Música Hola FAKERS Que tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo más Abriendo una cajita De GIGABOX Yo creo que será la última Ya que me pida O igual me pido Otra más adelante No sé Así que vamos a ver Que es lo que nos depara en esta cajita Guau Que chula Bueno es La El comedor de Hogwarts En plan Halloween Le viene muy pal pelo Lo que Que chula Muy chula Vale Bueno aquí tenemos Estas cosas ¿Qué es esto? Es un Cestral A ver Me gusta un montón esta tienda No la había probado antes Y esperar que estoy luchando A ver como lo saco Un momentito Vale Necesitar un cúter Vale Y aquí tenemos Tatatachan Qué chulo Un Cestral Un cestral Qué guapo Vale Aquí tenemos Otra cosita Es un hipogrifo Es un hipogrifo Un hipogrifo Puede ser Puede ser lo que estaba En la entrada En la entrada del despacho De Dumbledore O igual es el hipogrifo De David A ver Vamos a ver Oh Qué chulada Por favor Qué chulada Mirad Si es el Que se va abriendo Qué guay Vale ¿Qué más tenemos? Por aquí tenemos Esto Que es el sombrero Ahí se me queda Esto enganchado El sombrero seleccionador Para ponerlo En una Pulserita De estas Vamos a ver Bueno Esto luego Esto Que no sé Qué es LOL Si tienes gato Pues Pero esto ¿Pero esto de qué es? No me acuerdo Dejadme en los comentarios Que ¿Qué creéis que es? Parece una Serpil Está guay ¿Vale? Y Aquí tenemos Algo que está Totalmente Cerrado Que tengo Mogollón De curiosidad Por saber Qué es No me acuerdo No me acuerdo Ah, qué guay, esto es lo de las velas, ¿sabes?, para poner una vela o tal, qué chulo, por favor, mirad, qué chulo, aquí pones la vela y queda súper bien, qué guay, vale, yo creo que no nos hemos dejado nada, no, tenemos que mirar el póster, que no lo hemos visto, solo lo que me estaba dejando, vamos a ver, tachán, tachán, uoh, es un Lementor y Azkaban, tachán, qué guapo, pues, es mi película favorita, la de Harry Potter y presionada al pagar, así que bueno chicos, bueno, os voy a decir mis cosas favoritas del vídeo, por supuesto, la camiseta está chulísima, chulísima, me encanta, luego esto también está súper guay, así de decoración, ¿sabes?, para poner la vela, me encanta, ancestral, esto puede ser que sea como esto del prisionero de Azkaban, no sé, es que no le encuentro, no le encuentro de dónde es, la verdad, igual estoy un poco, y esto es la leche, o sea, por Dios, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros y sobre todo no perderos ninguno de estos vídeos que estoy haciendo, por cierto, podéis seguirme en Twitch, soy elisini1223, que suele hacer streaming, de, bueno, pues actualmente nos hemos pasado el Days Gone, se van a venir más juegos, así que, estados atentos, os quiero ver por ahí, y os dejo con, aquí mi amiga Eli, detrás, que si os portáis mal, os pega un tiro, que no, que es broma, pero, suscribiros, bye.